Hoy a Morelos, y precisamente el día de hoy para mí es un orgullo inaugurar el Caixa Móvil. Desde la llegada del gobierno de Visión Morelos, atendiendo las indicaciones del gobernador Obraco Ramírez, en Servicio de Salud de Morelos, hemos coordinado estrategias que nos han permitido obtener mejores resultados en beneficio y salud de los morelenses. Una prioridad ha sido la población adolescente, quienes debido a particularidades de esta etapa del desarrollo, tiene condiciones de movilidad propia. Por lo tanto, resulta superar que incidir en la prevención de adicciones, resuelto de alimentación, embarazos no deseados, inversiones de transmisión sexual y maldad, prevención de conductas de viento y promover la salud mental. Así, en el 2014, se inauguró el Centro de Adicción Integral para la Salud de Adicción de Adicción, el primer centro de salud a nivel nacional, enfocado en la población entre 10 y 19 años de edad. Gracias al gran trabajo del equipo de control del Caixa, este ha logrado una empatía particular con los jóvenes. En el 2016, logró otorgar más de 8.700 consultas en sus diferentes servicios, médico, dental, psicología, nutrición, trabajo social, enfermería y promoción a la salud. En respuesta a este posicionamiento del Caixa ubicado en el municipio de Fondavaca y buscando que los adolescentes tengan acceso a estos servicios, se propuso el Caixa Móvil.